Dos hombres fueron capturados la noche de lunes, minutos después de haber ocurrido un hecho de sangre en el barrio San Antonio de Buga, donde falleció una persona y dos más quedaron heridas. Sobre este hecho y otros temas habla el comandante del Distrito 1 de Policía Buga, el coronel Hugo Guzmán. Como José Andrés Grueso Martínez y Dylan David Cruz, fueron identificados los presuntos homicidas del joven Cristian Zúñiga en hechos ocurridos en el taller donde elaboraba la víctima, ubicado en la calle 10, entre carreras 9 y 10 del barrio San Antonio de Buga. Y quienes a bordo de una motocicleta reportada como hurtada, habían cometido el hecho, según la Fiscalía. El Distrito de Policía Buga genera dos capturas importantes en flagrancia. Una vez, dos sujetos que vienen desde el corregimiento de Amaime y nos comenten un hecho delictivo, acá un homicidio y unas lesiones a unos ciudadanos en el centro de Buga. Se hace un plan candado con el modelo nacional de jubilancia comunitaria por cuadrantes. Y en persecución, nuestra Sijín Buga, nuestra Policía Judicial del Distrito, logra capturarlos y por supuesto ponerlos a disposición de autoridad competente. Los jóvenes aceptaron los cargos del crimen y el juez tercero penal municipal de Buga legalizó la captura de los presuntos sicarios. Ahora será un juez de conocimiento el encargado de tasar la pena que deberán pagar. Adicional a este hecho, el comandante del Distrito 1 de Policía Buga se refirió a los casos del fin de semana que dejaron varias víctimas mortales y varias más heridas. El fin de semana desafortunadamente tuvimos cuatro homicidios. Policía Judicial, la Sijín está adelantando unas investigaciones que van por muy buen camino. Pensaríamos nosotros que ya el próximo mes se están esclareciendo. Todo esto tiene que ver con el tema del tráfico local. Aquí tenemos un actor delincuencial, un actor carcelario, es alias Luis Cuevas, como lo logramos detectar en este último homicidio también y es quien nos viene generando problemas aquí con el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Buga. Estos hechos que ocurrieron el fin de semana, sumados a los que se presentaron iniciando el mes de enero, ¿se van a tomar algunas medidas? ¿Qué se va a hacer por parte de las autoridades? Claro que sí, por supuesto. Permítame comentarle, nosotros en el 30 tuvimos un Consejo de Seguridad extraordinario acá en la Alcaldía donde participaron todas las autoridades político-amistrativas, Fiscalía, el Ejército y bueno, lo que llegamos fue a tratar de articular como lo hemos venido haciendo porque esto no es nuevo. Aquí nosotros siempre hemos trabajado muy de la mano con la Alcaldía, con la Secretaría de Gobierno, con Tránsito. Asiste a este Consejo de Seguridad nuestro comandante operativo, mi coronel Cepeda y lo que le expresábamos nosotros aquí a todas las autoridades. Tenemos más apoyo, tenemos tres GOE, son grupos operativos que nos apoyan aquí para focalizar esos esfuerzos en unos sitios determinados. Más fortalecimiento en policía judicial, más inteligencia, tenemos el apoyo también de carabineros, de unidades de policía judicial de infancia y adolescencia y del GAULA para atacar todos estos fenómenos criminales. El tema de cámaras de seguridad, al fin, ¿cómo va? ¿Se había manifestado de la llegada de más de estas para abritar seguridad a los bugueños? Sí, claro, también se habló de ese tema de las cámaras, es un tema muy importante. Si nosotros vemos en este último evento donde se materializan las dos capturas de estos sujetos en flagrancia, ayuda bastante como evidencia física y recolección de material, elemento de prueba, unos videos, unas fotografías que nosotros tenemos que fueron muy puntuales para materializar esta captura. Entonces, se está avanzando, se está avanzando, esto tiene unos trámites correspondientes, pero se está avanzando ya en la consecución de esas cámaras.